¡MÚSICA! ¡Buenos días! Hoy es viernes Hoy es viernes 20 20 de mayo Es bien temprano Mi esposo está dejando a la niña ahí en el asilo Y me voy con él Me voy con él a trabajar No, no, hoy voy a trabajar Solo Después le voy a contar todo lo que pasó ayer en el hospital Continuamos en En que todo está como mismo lo dejamos Pero Tenemos un poquito de avance Porque me mandaron un poco de medicamentos Y obviamente estar un poco más de O sea, de estar De reposo No reposo absoluto Pero de cuando yo haga alguna cosa Me paro Hago reposo Me acuesto Dormir un poco más Descansar Y así vamos a ver Con el favor de Dios de que todo vaya bien Y llegar un embarazo termine En tanto, ahora solamente paso por aquí para saludarlo Y después les digo Y van a pasar el día conmigo Porque después Más tarde tengo que ir al hospital Por eso me voy con mi esposo ya Porque así yo no lo hago Dar tantas vueltas Dale para aquí, dale para allá Que parece que se va a volver loco Parece un taxi Un taxi Eh amores Saludos a mis flores 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 Recogiendo algunas cosas de trabajo Y yo Vengo preparada Nada Hoy lo que toca es eso Y nada Van a ser parte de este día Así conocen un poquito más Bueno Seguimos aquí En el camión del trabajo de mi marido Eh Pero así ahora Porque él entró a otro trabajo Y después vamos a otro Y ya después vamos directo Al hospital Eh Nada Eh Lo que voy a hacerme en el hospital Es darme una inyección Y hacerme un Un trachado Ahora no sé cómo se dice Una CTG Por control, ¿no? Eh Esta inyección Viene siendo para el bebé Eh Y los medicamentos que a mí me mandaron Mmm Lo tengo que asumir en la noche Y nada Eh Estamos ahí Ayer fue un día larguísimo Porque Eh Dado El riesgo que tengo Eh Me cambiaron de hospital Y entonces tuve que hacer Todas las cosas nuevas Eh Una Una tarjeta de embarazo nueva Y todo eso Pero no estamos Positivos, positivos Cuidarse y positivo Eh Y nada Hay tremenda calor Muchísima calor está haciendo En estos días Bebé lo vimos Está en la norma En el peso En la norma Y todo Digamos Como tiene que estar Con el bebé El bebé está perfecto Le vimos un poquito la carita Nada más Porque tenía las manitos Así puestas en la cara Eh Viene así todo Gortito Eh Así que Eso Y yo Con respecto a mis parámetros De salud Estoy bien Digamos En los exámenes Y todo ese tipo de cosas Solo esta cosa Que sucedió así Que Como dice la doctora Puede Puede que Puede suceder todo Puedo llegar a 40 semanas Con eso así O Quien sabe Vamos a pensar Que vamos a llegar al término Entonces nada Así estamos Eso es todo lo que tenía que decirle Ya no voy a estar ya Digamos que Hablando y hablando de esto Porque al final Ya los mantuve informados Es lo que quería decir así Y nada Así Así Está la La cosa Cuidarme Tengo que cuidarme con la alimentación Porque Yo en realidad siempre me he cuidado Pero Digamos Estar atento un poco a la sal Y ese tipo de cosas Y de condimentos Eh Por la presión Porque O sea Mi presión siempre ha estado normal Baja y todo Pero bueno Uno nunca sabe Entonces Hay que cuidarse de más Y ya Eh Ahora les hago ver aquí Eh Y después nos vamos para el hospital Bueno Aquí estamos en Una parte de Boloña Pero mi marido Está trabajando Déjenme ver Un edificio de este Un edificio que está ahí Al frente Eh Y como le estaba diciendo Hace un calor Un sol Inmensamente grande Pero mi marido No quiere que vaya A ese trabajo Porque Es un O una casa De Que Prácticamente Está Toda de De asco Digamos Entonces la está haciendo Y Me dijo No mejor quédate Que va a hacer Que te pongas ahí Toda A vomitar Y todo Entonces Y todo ¡Gracias! Estamos en casita, llegué como a las 3 de la tarde, recogí a la niña y estamos aquí ya, me hice la última inyección y ya estar en casa, eso es lo que toca y hacer las cosas poco a poco, reposar como ya había dicho, ahí está la niña que está jugando con sus libros y yo aquí que... ¡Ay, claro, mamá! ¡Ay, claro! El caballo, amores, y yo que voy a recoger una ropita que tengo ahí que se la voy a poner en su lugar y nada, también ya por la tarde como estoy aquí, cocinar y esas cosas que al final ni tengo que cocinar porque yo el fin de semana había hecho ya una comida para la semana que yo cuando el día que no tengo deseo así de cocinar o hago alguna salsa y la congelo o hago tipo frijoles y lo congelo para consumirlo en la semana así cuando no tengo tiempo o no tengo ganas o deseos como se dice, ya lo tengo avanzado y nada, así estamos chicos, creo que ya va la tarde pasando, son las 6 de la tarde pero miren, está el sol que raja las piedras porque ahora se oscurece más tarde hasta las 8 y media de la noche está el sol ese así con tantísima calor y estamos así, la niña está pintando, haciendo de la suya, bueno, estamos en su cuarto y vamos a ver, quiero ver si mañana si mi esposo me ayuda a pasar la camita para acá y poquito a poquito, ir haciendo, que amor, es que hace así, la pécora y poquito a poquito ir sistemando un poco, dándole un poco, cambiando esto aquí porque esto es todo rosado pero quiero cambiarlo, vamos a ver cuando llegue el día para pintar esa pared ahí atrás, entonces nada, vamos a ver, voy a hacer esas cositas ahí rapidito bueno, les voy a hacer ver mi nuevo acompañante por estos días que no puedo estar haciendo mucha fuerza y entonces este lo voy a estar utilizando, yo se los hice ver en un video pero yo prácticamente casi no lo utilizaba, entonces aquí lo puse directamente a limpiar porque ya había pasado la, ¿cómo se llama? porque esto tiene para limpiar y para recoger el polvo entonces aquí lo puse a limpiar, es muy útil, es muy útil porque te saca de apuro, digamos cuando uno está apurado, al menos te saca de apuro ahí lo pongo a limpiar, solo que tienes que subir todas las cosas como aquí yo tengo subido esto aquí y ahora quito aquello de allá porque si no se enreda, él hace todo su trabajo solo pero tienes que quitar las cosas del medio porque si no, cuando ve un obstáculo, vira para atrás y entonces sí, este va a ser mi amigo ahora, por estos días buenos días miren, levantarme y encontrarme esta maravilla apenas me acabo de levantar esta planta yo la tengo hace 3 años y cuánto me gusta cuando llega el verano, que florece todos los días estas son las primeras que hace me encanta porque iba a cortar un pedacito de aloe por allí que tengo para hacerme una mascarilla bien temprano antes de que se levante la niña miren qué bonita un buen día para todos buenos días, dando mi cara hoy es sábado me levanté le hice ver las florecitas que tengo ahí de cactus desayunamos y ahora me voy a poner a recoger una ropita que tengo ahí pero bueno, eso lo voy a hacer bien rapidito sentada, tranquila porque más tarde voy a estar cambiando la camita de allí y la voy a estar poniendo en el cuarto de Aurora bueno, no lo voy a estar haciendo sola yo lo voy a estar haciendo también mi marido y ahora que ya termine de hacer esa ropita ahí me voy a estar aplicando una máscara al cabello que necesita hidratación entonces como tengo una planta de aloe ahí se me está secando yo voy a aprovecharlo voy a coger una hoja de este me voy a preparar una mascarilla ahí para el cabello así lo aprovecho y me lo echo un poco en la cara en las manchas y eso así pasamos un poco el día juntas entonces espero que estén bien yo amanezco con un poco de con energía entonces aprovecho eso y ya por la tarde cuando Aurora duerme y descansa entonces también me descansaré yo es así chicas por más que uno quiera a veces con un niño chiquito y más que hoy es sábado y tenésla en casa es de un lado para otro viene para aquí ahorita estaba saltando ahí me dejó todo eso regado con un niño es imposible pero bueno vamos a hacer todo lo posible y todo todo poco a poco en tanto así veo que que me siento así un poco asfixiada cuando me paro me tomo un poco de agua y así pero por la tarde así para la cama bueno nada ahora sí me voy a poner a hacer eso ahí y después la mascarilla me tomo un poco de agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya después lo he dejado de hacer, voy a empezar a retomar un poco esto, cada vez que me lave el cabello, porque últimamente lo tengo muy reseco. Entonces nada, ahora sí lo voy a aplicar. ¡Suscríbete! 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 Muchos productos buenos, pero hay veces que hay que aprovechar lo natural cuando tenemos el tiempo. Cuando tenemos el tiempo hay que aprovechar lo natural porque la verdad es que lo natural siempre te aporta más, te aporta más nutrientes a la cara, no son productos químicos y nada. Entonces yo, María Moñito aquí, lo dejo actuar 45 minutos esto en el cabello y 10 minutos esto en la cara y nada, así va quedando. Y viene la niña. Ahí entró y ya, dos minutos de tranquilidad. Para todos los que tienen hijos ya sabrán cómo es esto. Miren que la sienten, ella goza. Ella goza. Bueno, entonces ya ahora sí lo dejo ahí, actuar un poco y veremos después el resultado final cómo queda. A ver si se hidrata un poco también la cara porque la tengo llena de manchas y de todo. ¿No te ha gustado la voz también? Aquí estamos metiendo la camita de Aurora. Chao, chao. ¡Qué payaso que eres! Un día luchado, seguí a la educación. Dale, amore. Metiendo la camita. Metiendo la camita. Y vamos a ver cómo organizamos esto después aquí. La casita, él está ahí. La casita de la princesita. Organizando. Él quiere dormir con la niña, le dispiace, poverino, dejar a Aurora sola. Sí, yo no quiero. Pero bueno, son cosas que se deben hacer. Y así. Mientras la copertura de la... Sí, sí, sí. Ha traído este hombre, pero este hombre no ayuda en nada. Está haciendo dinero. Peppo. Y dice, mi marido ha portado este hombre, ha portado este hombre, ha portado este hombre para falsa ayuda, pero este hombre no ayuda en nada. Sabe que es su YouTube. Exacto. Es saludable, ¿no? Saluda. Saluda, hombre que no trabaja nada. Y esto lo metemos en el... En el cuarto. Con todas las cositas ahí. Mira, mujer. Al final quedó así. Más o menos, fue un cambio rápido. No es que voy a estar cambiando tanto. Ya ya estaba ahorita, ya se había acostado. Amor, este piá es cheletino, ¿cosí? Sí. ¡Guau! Y entonces, nada, por aquí estuve moviendo esto. Y ya después eran movimientos mejores, porque... Por el momento era eso, lo más importante. Y así quedó. La cuna que va a estar por ahí, así, porque tengo muchas cosas que... Ahí, algunas cosas y otras cosas que la tengo en otra bolsa. Por el momento va a estar así. Y se los hago ver así rapidito esto cambio, que no es nada así. Es muy importante hacer un poquito de movimiento, para que ella poco a poco vaya adaptándose a su cuarto, a dormir allí. Y así quedó. Bueno, son las 2, 3 de la tarde. Me lavé la cabeza, apenas. Decirle, quiero que me lo he hecho. Me lo he hecho, porque aquí se dice, me lo he fatto. Logré dormir Aurora en su cuarto. Está durmiendo ahí. Vamos a ver cuánto dura. Pero bueno, ya es... La primera vez. O sea, ella no es la primera vez que duerme así. Porque una vez yo ya la tenía acostumbrada a dormir allí. Pero después volví a ponerla en el cuarto mío. Y entonces, estaba adaptada de nuevo a dormir allí en el cuarto mío. Que no dormía conmigo, dormía en su camita. Pero bueno, estaba cerca de mí. Ahora sí, poco a poquito, así ya lo voy a tener allí. Ahora, les hago ver rapidito esto que me llegó. Ahora, que me compré esto, un shampoo. Un shampoo, porque ya el mío se me había acabado. De hecho, ya prácticamente lavándome la cabeza ahora, se me terminó. Este que dice con queratina. Queratina es shampoo y bálsamo juntos. Porque encargué también otra crema, pero me ha de llegar el lunes. También encargué otras cositas que necesito, pero me llegan el lunes. Y estuve encargando... Ahora les hago ver rapidito. Encargándonos, pidiendo... Este biberón de bebé. Que es de 0 a 6 meses, siempre anticólico. Es para los cólicos, para evitar los cólicos. Tiene la tetera... De una manera así, como la teta, digamos. Porque yo tenía otro... Ah, miren aquí, más o menos así, la tetera. Yo tengo otro ahí, que es más pequeño. Para los primeros días y eso. Porque uno siempre tiene que estar preparado. Al menos siempre compro dos. Por... Por estar preparada. Porque no se sabe nunca, ¿no? Y nada. Entonces eso... Lo estuve pidiendo ayer y me llegó hoy. Pero lo que estuve pidiendo ayer me llegará. El lunes. Que son también siempre para bebé. Y cosas para... Para el parto que necesito. Entonces ya este videito lo voy a estar despidiendo por hoy. Un videito así, variado. Espero que pasen un fin de semana bien. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.